El Ministerio de la Defensa, a través de un comunicado, ha condenado los hechos registrados contra los elementos de la institución castrense y dicen La Fuerza Armada lamenta y condena el asesinato de cuatro de sus miembros, afirmando que este tipo de acciones no incidirán en su compromiso ante la sociedad. Cabe destacar que permanentemente se están orientando al personal militar a tomar las medidas de seguridad ante la posibilidad de que sean agredidos por miembros de estructuras criminales. Esto es lo que ha dicho la Fuerza Armada a través de un comunicado que ha sido publicado en las últimas horas.